¿Cómo están bro? Bienvenidos a otro de mis videos de WoW, ahora mismo llegando con la noticia que por fin salieron los premios de los coleccionables que vamos a estar obteniendo con el pase de la BlizzCon. Estos coleccionables son siempre muy esperados por la comunidad y es genial ver pues que cosas nuevas nos trae todo esto y si quizás hay algo tan increíble. Que se vuelva hasta algo legendario dentro del mismo juego, como lo fue quizás el oso polar, esta montura que se pudo obtener dentro de WoW y que era un obsequio en sí por una de las BlizzCon, algo que nunca fue visto otra vez y que fue únicamente posible de obtener asistiendo presencialmente a ese evento. Desde entonces hemos tenido varias BlizzCon con varios objetos geniales siendo regalados con los pases para poder ver o atender a este evento. Pero este año será muy diferente, así que mucho ojo con esto. La BlizzCon de este año será streameada en su totalidad gratis, esto quiere decir que no habrá un pase BlizzCon para poder ver la transmisión online. Todo lo que suceda en la BlizzCon arena será transmitido totalmente gratis. Pero entonces, si esto es gratis, ¿cómo los jugadores podrán obtener las recompensas, los coleccionables? Pues ahora las estarán vendiendo por separado. Habrá paquetes en la tienda de Blizzard donde podrán comprar dos bundles o dos paquetes que nos darán estos premios. El primer paquete es de 30 dólares y aquí podremos encontrar la mascota Murloc de Isera, llamada como Isergle, y también el banner de la BlizzCon para poder usarlo dentro del juego. También nos darán una montura de Diablo con diferentes trofeos, mil créditos para Overwatch 2 junto a un charm o un distintivo de Murloc para las armas, y un marco o cuadro de nombre misterioso. La verdad no suena muy épico. Luego en Hearthstone tendremos las partes traseras de las cartas con la temática de la BlizzCon, así como un regalo de 5 paquetes estándares y 5 paquetes de cartas Golden. Y en Warcraft Rumble estaremos contando con el retrato de Cobalt y su skin de Murloc. Todo esto en el paquete de 30 dólares. Luego está el paquete de 50 dólares. Este paquete es una mejora al paquete anterior y nos da todo lo que les he dicho, más, por ejemplo, en WoW, la montura que fue encontrada de hecho en los datamineos que se hicieron sobre los paneles de la BlizzCon, llamada como la Ventisca vinculada. No sé si sea la mejor traducción, pero va ahí pues con la temática de Ventisca, con Blizzard, con todo eso. En Diablo tendremos las armaduras de batalla para las monturas y el pase de batalla de esa temporada. En Overwatch 2 estará el skin de Sigma, todo épico, y el pase de batalla Premium de la temporada 7. En Hearthstone tendremos una legendaria misteriosa desbloqueada. Y en Warcraft Rumble un skin de Murloc para nuestra torreta. Al parecer habrá un límite de compras de estas promociones, como si fuera a tener un stock, y todos los premios estarán disponibles para usar a partir del 3 de noviembre. Por supuesto, ya lo pueden ir comprando, o bueno, pre-comprando, desde la misma página de Battlet. Eso sí, tengan cuidado porque he visto algunos reportes sobre errores con las compras por el momento. Así que tal vez no sea una buena idea arriesgarse ahora mismo a comprar 2 o 3 pases de batalla, porque conozco a algunos locos que sí lo van a hacer, y quizás tomarse un poco más de tiempo y de ahí ya animarse a hacerlo. Obviamente, esto va a hacer que la moneda del WoW Token se vaya por las nubes, teniendo más demanda por WoW Tokens, para poder canjearlos pues por el saldo de Battlet hará que el precio suba. De hecho, el día de hoy se registró un pico alto, el más alto en la historia de los servidores de Norteamérica, con el WoW Token llegando en un momento a los 400k de oro. Esto ya empezó a bajar, ya está tomando un precio quizás un poco más a lo que estamos acostumbrados, ahora mismo está en unos 340k de oro, pero con lo de la BlizzCon puede y que empiece a dispararse poco a poco otra vez. También, por supuesto, está la controversia que los premios de este año para la BlizzCon como que no están tan geniales, y muchos en los foros están diciendo que no quieren comprar o apoyar esta compra pues aparte de la BlizzCon. Obviamente también hay otro sector, otro grupo dentro de los jugadores que sí encuentra valor en todo esto, porque como recordarán, las cosas de la BlizzCon no vuelven a estar disponibles nunca más dentro del juego. Son cosas únicas celebrando la asistencia o la presencia de los jugadores en el evento, así que son cosas que no volverán a ver y no tendrán chance de comprarlas otro día. ¿Cómo pasó pues con los premios anteriores de otras BlizzCon? Pero realmente lo que siento ahora es que la mejor noticia es que ahora la BlizzCon podrá ser vista totalmente gratis, anulando pues la idea que solo pocos jugadores puedan disfrutar de los paneles, de los artistas, de toda esta gente que ayuda a crear estos juegos que amamos. Si es por los premios, siento que más que uno preferiría pasar de ellos a perderse cosas de la misma BlizzCon, por tener pues que comprar un pase virtual o algo por el estilo. Así que creo que todo esto es positivo, y a los que quieran pues sus coleccionables que los compren aparte. Eso de verdad creo me ha gustado bastante. ¿Pero qué opinan ustedes, mi bros? ¿Estará bien hacer esto? ¿Creen que el cambio es negativo o positivo? ¿Y si consideran que vale la pena este año comprar las recompensas de la BlizzCon? Por ahora me despido mis bros, pero como siempre, sigan siendo igual de geniales. Chao. Chao.